La noche del día de ayer, revisando mis publicaciones, me topé con el comentario de un subscriptor en particular, el cual me hablaba de un suceso paranormal real ocurrido en el GTA San Andreas. El misterio, ocurre durante una misión de Mike y Torino, y ese misterio, hasta el día de hoy no tiene razón alguna de su motivo, ni tampoco explicación. En este video en especial, vamos a analizar el misterio, vamos a ponerlo a prueba, y finalmente, daremos nuestras conclusiones finales, pues vamos a descubrir su causa original. Sin nada más que decir, comenzamos. Existen algunas misiones en el GTA San Andreas, que dejan algunos interrogantes y preguntas sin resolver, y una de esas misiones es sin duda la misión de Interdiction, donde debemos recoger un paquete de contrabando para Torino. En esta misión, cuando inicia, Torino estará hablando por radio, recibiendo lo que parece ser información clasificada del gobierno sobre sucesos que parecen ser de carácter confidencial. En esta grabación, podemos ver como Torino incluso habla de pie grande, confirmando su existencia al menos en una grabación, y demás sucesos altamente referenciados en los últimos años en este juego. Esto no es nada nuevo, y muy posiblemente no tenga conexión alguna con el misterio principal de este video, como muy posiblemente si sea así. Por el momento, vamos a manejar eso como una sencilla hipótesis. Al finalizar la cinemática, debemos comenzar la misión, dirigiéndonos al pueblo de las brujas, lugar donde debemos tomar armamento y posicionarnos sobre la cima de un cañón, y defender el contrabando de Torino. Hasta ahora todo normal, la misión, tiene algunos bugs o errores como pueden ver, un pequeño bug de cinemática por ejemplo, y otro pequeño bug en el que si le das a un helicóptero muy rápido con la bazooka, este caerá y no se destruirá, y no solo eso, caerá encendido, y no podremos meternos en él, pero si le damos un balazo este explotará casi que instantáneamente. Eso, solo son bugs, y no tienen nada que ver con el misterio principal del video, solo los muestro como curiosidad, es algo que los más curiosos me agradecerán. Continuando con la misión, una vez hayamos protegido el helicóptero de contrabando, Torino nos dará luz verde para proseguir a recoger el paquete, el cual el helicóptero ha lanzado en paracaídas, y en ese momento, ocurrirá el misterio que nos reúne hoy aquí. Presten mucha atención. Durante el juego, cada vez que venimos al cañón del desierto, nunca encontraremos nada, nada de nada, no importa a que hora vengamos, ya sea en la mañana, tarde, o noche, nunca y digo realmente nunca, encontraremos nada aquí, aunque, lo único curioso, es que esta zona que ustedes ven acá, está iluminada, sí, y miren bien, no hay ninguna bombilla de luz en la zona. Pero, ustedes me dirán. No seas pendejo, esa iluminación artificial se debe a la luz de la luna. Claro que sí crack, pero ahora explícame tú a mí, si es verdad que la iluminación se debe a la luz de la luna, entonces porque esta parte de la montaña, no está iluminada de igual modo, así como otras partes que tampoco tienen iluminación, y aún así la luz de la luna, les pega directamente. La respuesta más obvia que manejo para esto, es que son zonas que necesitan tener iluminación, porque son zonas flancas del juego, o zonas donde son apreciables cinemáticas, ya que en esta parte, también habrá una cinemática donde debemos recoger a Macari Pool, pero eso es otra historia aparte. Continuemos. Regresamos a donde hace un momento, ya como se los mostré, en este cañón, no hay nada, solo luz artificial creada para cinemáticas, pero, entonces, si es verdad que no hay nada, ¿qué significa la aparición de este cañón? Solo en tres misiones del juego, debemos venir a este cañón, una, es la misión que hacemos para Torino, otra, es la misión donde debemos llevarle el Black Project a Truth, y la última, es cuando debemos recoger a Pooley McCarty. De esas tres misiones, solo en la misión de Torino y en todo el juego, veremos la aparición de un camper, no importa si la misión se hace de día, de noche, en el atardecer, o incluso en el mismo fin del mundo, ese camper, siempre aparecerá en esta ubicación cuando hacemos exclusivamente la misión Interdit Chiem de Torino. ¿Qué es lo que oculta este camper?, ¿Cuál es realmente su razón de aparición específicamente en esta misión?, y, ¿Quiénes son los que vienen a bordo del camper? Vamos a analizar las cosas. Lo primero que hago cuando veo un vehículo extraño o misterioso, es analizar sus matrículas, para así, averiguar si tienen alguna referencia en ellas, y no, las matrículas del camper misterioso no tienen ninguna referencia, las matrículas son normales, y cada vez que repitamos esta misión, las matrículas variarán, haciéndonos entender, que el camper no es nada especial. Pero aún queda la incógnita, y la incógnita es, ¿Por qué aparece el camper exclusiva y únicamente en esta misión del juego? Vamos a analizar sus ocupantes, y esto, puede que sea realmente alguna ironía, o referencia a alguna misión del juego. Dentro del camper, veremos nada más y nada menos, que a un cura, o sacerdote, y a una puta. Parece una clara referencia a una misión que hacemos en San Fierro, para Jizzy, donde debemos matar a un cura, y una puta que quiere abandonar la organización de Jizzy. Interesante verdad, apuesto que nadie nunca se detuvo bien a detallar esto, creo que las razones del por qué el cura y la puta están aquí son claras, aún así, la camioneta no se mueve como cuando cogemos con putas dentro del coche, lo que indica que el cura y la puta no están cogiendo, no en el momento en el que CJ está en el lugar. ¿Será acaso que la puta le estará confesando sus pecados al cura, y ambos escogieron este desértico lugar para eso, la verdad, eso nunca lo sabremos. Si continuamos la misión sin darle importancia al camper, recogeremos el paquete para Torino, para luego llevarlo a las brujas, así, concluyendo la misión satisfactoriamente. Pero, ¿será que el camper continúa estando en su sitio, una vez terminada la misión, vamos a ver. Y efectivamente y como era de esperarse, para cuando acabamos la misión y volvemos al cañón, el camper, se habrá ido. Ya no estará en el lugar. Con eso, ya tenemos tres conclusiones principales, la primera, ya sabemos que aparece un camper en este lugar solo en la misión de Torino, la segunda, ya sabemos que sus ocupantes son una puta y un cura, y tercera conclusión, ya sabemos que el camper desaparecerá una vez hayamos terminado la misión de Torino. Ahora, llegó el momento de resolver el misterio, y para eso, vamos a tener que usar mods, pues vamos a ver que pasa con el camper, hacia donde se va cuando acabamos la misión, de donde viene, su razón, y todo lo demás. Luego de analizar bien las cosas, el camper solo aparece cuando el helicóptero suelta la carga, si nos asomamos rápidamente al barranco, lo podremos ver aproximándose a la ubicación que ya conocemos. Pero, ahora vamos a usar mods, usaremos el camcún, pues vamos a averiguar, si el origen del camper proviene desde la carretera, o alguna otra ubicación del desierto, o si solo aparece de la nada como agregado de la misión, cuando el helicóptero suelta la carga. Veamos a ver. Ahí lo tienen, esto confirma que efectivamente si, el camper si es un agregado exclusivo de la misión, ya que este solo apareció luego de que el helicóptero soltara la carga, confirmándonos así, que el origen del camper, es propio de esta misión. Ahora tenemos la incógnita de la puta y el sacerdote, la puta, es conocida y suele ser muy usual verla por la zona de los casinos en las venturas, al igual que el cura, suele ser muy usual verlo en algunas zonas comerciales de San Fierro, al igual que en los santos y las venturas. Se puede decir que el cura y la puta solo vinieron a este lugar a coger, pero no. Quiero que presten atención a esto que dice Torino, una vez vamos a recoger el paquete. Y así como pudieron oír, Torino dice que nos tiene vigilados todo el tiempo, ya que el puede oírnos y vernos. Tendrá esto relación con el camper, acaso la puta y el cura son hombres del gobierno que trabajan para Torino, y solo vinieron a espiarnos para estar seguros de que estábamos haciendo bien nuestro trabajo, esa sería una buena conclusión, pero, no hay nada que pueda probar que la puta y el cura, trabajen para Torino. Así, que solo dejaremos eso como una simple conclusión. Ahora viene la última y no menos importante conclusión, y esa es, a donde va el camper luego de acabar la misión. Aquí, tendré que usar varios mods, porque esto que verán a continuación, si que es un misterio y de los gordos. Llegamos al final, la gran conclusión. Para saber a donde se dirige el camper luego de acabar la misión, usaré el campun, y pondré la cámara mirando al camper todo el tiempo, ahora, tendré que dirigirme a recoger el paquete y luego entregarlo, así, con la cámara puesta en el camper, veremos en que momento de las dos ocasiones este desaparecerá. Aquí, estoy recogiendo el paquete, y como pueden ver, el camper sigue aparcado en su sitio. Lo que nos indica que luego de abandonar el cañón para ir a recoger el paquete, el camper seguirá en su lugar y no desaparecerá, lo que quiere decir, que el camper solo desaparecerá cuando acabemos la misión. Aquí, ya me encuentro en el lugar final de entrega de la misión, podemos observar que el camper continúa estando en su lugar sin inmutarse, tampoco hay acción de parte de la puta y el cura, ya que el camper no se mueve de forma agresiva sexual, pues bien, veamos que ocurre cuando entrego el paquete y pasamos la misión. Y ahí lo tienen trolencianos y trolencianas, al camper, se lo traga a la tierra luego de terminar la misión. Ja 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 ja, vaya tremendo bug doctor garcía, esto si no me lo esperaba. Aún así, a donde se dirige el camper cuando cae al vacío, ya muchos sabemos, que cuando nos tiramos al vacío del inframundo, muchas veces apareceremos respawneados en alguna otra zona del juego, eso quiere decir que el camper al caer, respawnará en alguna otra parte, veamos a ver. Para probar esta teoría, pondré un modo único y especial del camcún, el cual, nos permite poner la cámara en modo seguimiento, ya sea de nuestro jugador, o de otro peatón en específico, en este caso, la he puesto para seguir al cura que está dentro del camper, veamos a ver qué pasa cuando acabamos la misión. Increíble, al caer el camper, la cámara inteligente del camcún nos posicionará donde dejamos nuestro vehículo estacionado dentro del garaje del pueblo de las brujas, una vez más, esto podría reforzar la teoría, de que el cura y la puta si tienen algo que ver con Torino, pero aún no es nada seguro. Ahora, si yo mismo me tiro por el inframundo usando el camcún, ¿a dónde nos llevará la caída? Pues la caída nos llevará a la represa del desierto de las venturas, pero, el camper no se encuentra por ningún lado de la represa, lo cual nos deja más que claro, que el destino final del camper hasta el día de hoy, es un misterio que sigue sin resolver en el GTA San Andreas. Pero ustedes me dirán, la misión se terminó, el camper solo se desapareció y ya, deja de darle tanta bola a esto. Claro que si crack, pero entonces explícame, por qué el camper aparece de forma sorpresiva, y desaparece hundiéndose en el suelo, que acaso no debería desaparecer de la misma forma como apareció, ya que, en algunas misiones del juego, algunos coches o objetos si desaparecerán de forma sorpresiva cuando pasamos a algún punto de control, pero en este caso no aplica, pues el camper no desaparece, este se hunde en el suelo y se pierde en el vacío respawneando en algún otro lugar desconocido, quien sabe, podría ser que respawnea en la casa de Torino, es extraño, ahora para finalizar, si se preguntan que pasa si explotamos el camper, pues no pasa nada, este desaparecerá por la explosión mas no al final de la misión, y, si se preguntan que pasa si en lugar de seguir con el coche elegido, nos robamos el camper, y lo llevamos hasta el final de la misión, pues en ese caso, el camper no desaparecerá, y la puta que va dentro del camper se bajará, y se irá caminando hacia la nada. No comprendo por qué el camper no desaparece con CJ cerca, no lo sé, nadie lo sabe, y es por eso, que este sigue siendo un misterio sin resolver hasta el día de hoy en el Grand Tefautos San Andreas. Y bueno manitos locos, eso ha sido todo el video teoría misterio por hoy, por supuesto que nuevamente los invito a opinar sobre este misterio en la caja de comentarios, o hacer video respuestas, muchos hicieron video respuestas sobre el video pasado del letrero de CJ Barricades, y muchos tuvieron buena aceptación, adelante, saquen sus propias conclusiones o investigaciones, yo los estaré viendo o leyendo, pero vale, eso ha sido todo por hoy, no olviden compartir el video, dar a like, dislike, suscribirse en de suscribirse en y denunciar, y nos veremos nuevamente dentro de poco con más, no se pierdan este domingo el especial de navidad, ya se encuentra en producción, pero bueno, hasta pronto. Te gustaría ser saludado al final de mis videos así como a esas personas hace un momento, es muy fácil, solo debes ir a mi página oficial en facebook que encontrarás en la descripción de este video, compartir el video más reciente, y luego de eso esperar al transcurso de la semana que yo anuncie un nuevo video, en el cual pediré a mis seguidores que pidan sus saludos especialmente en esa publicación, así revisaré los seguidores que comentaron pidiendo sus saludos y determinaré aleatoriamente los que saldrán saludados en el próximo video. Hasta pronto.